La diputada federal Karina Barón señaló que con la reducción al presupuesto que están planteando se van a perder cerca de 20 mil millones de pesos, lo que es preocupante, ya que señaló que al parecer, con esto, el gobierno quiere eliminar a los productores. Pues sí, mira, hay una seria reducción a los presupuestos, lo cual a nosotros nos preocupa porque tal parece que la intención del gobierno federal a través de esta propuesta pues es eliminar a los productores del campo mexicano. A nosotros nos preocupa mucho la reducción que están planteando, por ejemplo, uno de los más afectados es el tema de los caminos rurales, tiene una reducción de un 70%, el presupuesto en general del campo una reducción de un 30%, el programa de FAPA tiene una reducción de un 40%, el programa, uno de los pocos programas para mujeres del medio rural que es el PROMETE, presenta también una propuesta de reducción y nos quieren engañar con hacer uso eficiente de los recursos, dicen es que vamos a concentrar programas para hacer uso eficiente, no es cierto. Señaló que con esto solo se perjudica al campo y que si en verdad se quiere ayudar, no se tendría que tocar el presupuesto. Si verdaderamente quisiéramos ayudar al campo, tendríamos primero que no tocar un solo peso del presupuesto del 2015, es decir, que se sostuviera el presupuesto del 2015. Segundo, necesitaríamos simplificar más las reglas de operación y cambiar la política pública con la que estamos tratando a los productores y a las comunidades. Y tercero, tendríamos que facilitar la transparencia y el acceso de la aplicación de los recursos de los programas. Entonces, hay mucho por hacer y desgraciadamente la intención que se ve por parte del Ejecutivo Federal no es buena. Dijeron que no le iban a recortar al campo, a salud, a educación, a vivienda y no están cumpliendo. Los programas más afectados con el recorce son el de caminos rurales, que tiene una reducción de cerca del 70%, así como el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, FAPA, que muestra una reducción del 40%. Asimismo, la diputada federal informó que ha presentado seis puntos de acuerdo. Llevo seis puntos de acuerdo. Yo trabajo bastante. Tengo uno, del tema del café, donde estoy solicitando de manera emergente la declaratoria respecto de la roya en los estados cafetaleros y una política pública emergente para el combate de este tipo de plagas. Otro, donde estoy pidiendo que se exhorte a Hacienda y a Zagarpa por el tema de la suspensión del programa Procafé y PIMAF. Otro, para la atención emergente de la apertura del Camino de Usila al gobierno del Estado de Oaxaca y a la SCT. Presenté otra iniciativa que tiene que ver con la creación de la Comisión Especial del PEC, para que se cree una comisión especial dentro del Congreso Federal que le dé seguimiento a la aplicación de los programas para el campo. Es muy importante que exista esta comisión especial y que ha existido ya en otras legislaturas. Y, por último, presenté un punto de acuerdo que tiene que ver con que el presupuesto para el campo siempre tenga que ser de forma ascendente, nunca en forma descendente, y que pueda estar creciendo conforme va avanzando los años, es decir, ascendente, ascendente, para arriba, ni un peso menos. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.